Lucharon con estrellas, yo creo, pertenecientes, como usted dice, al Toreo, a la Monumental, a la Arena México, perdón, pero también con extranjeros que vinieron a hacer lo suyo aquí a la Arena México, porque sabemos que la lucha libre mexicana, por así decirlo, pues aquí, aquí un luchador se gradúa. Pero, ¿qué recuerdos tiene, por ejemplo, de Pegasus Kid y de Corazón de León, que para el público que no, que a lo mejor no está muy enterado de aquella época, es en Estados Unidos Chris Renau? No, Chris Jericho, Chris Jericho, Corazón de León, y Pegasus Kid, Chris Benoit, ya en paz descanse. Pues mira, primeramente con Corazón de León, que fue cuando se hicieron los intercambios de la empresa mexicana, o del Consejo Mundial de Lucha Libre, con el Toreo de Cuatro Caminos, pues una de las máximas figuras, pues era el Corazón de León. Era que según el que arrastraba al público, ¿no? Al público fémino, porque… Empezaron ahí esos luchadores. Sí, entonces cuando ya se consideraban que eran las máximas figuras, pues nos tocó luchar Chris Jericho, y no recuerdo la otra pareja, pero era de la Arena México, contra los villanos cuarto y quinto, en el Toreo de Cuatro Caminos. Pues ahí sentí, la verdad, que no tenía el empuje, la fuerza, como lo habían dicho, que en la Arena México, que era un luchador muy fuerte y muy bueno. Yo dije, no, la verdad, yo he luchado con mucho más fuertes, ¿no? Lo más importante, no lo demerito como luchador, no. Quizás en ese momento era mi momento, y el de él le impactó ir a mi casa, que era el Toreo de Cuatro Caminos. Pero yo en ese momento demostré, porque era mi público, era la gente, era mi arena, mi Toreo, donde estábamos presentándonos, y pues dimos lo mejor, que gracias a Dios les ganamos. Después, te puedo decir de Chris Benoit. A Chris Benoit yo lo conocí en Japón. De hecho, cuando yo me fui en el 91, 92, fue para un aniversario, me contrataron para un aniversario del presidente de la New Japan Pro Wrestling, que era Antonio Inoki. El señor Antonio Inoki cumplía 30 años como luchador profesional, y de ahí escogieron a lo mejor de todo el mundo para hacer luchas mano a mano. Y dentro de una de esas luchas era Liger, Yushin Thunder Liger, contra Villano V de México, en eliminatoria, para sacarle retador a Pegasus Kid, que era el campeón mundial de peso completo, que yo no daba el peso, la verdad. Yo estaba en peso semicompleto. Entonces, pues se lleva a cabo la lucha, el señor Maynes, que se había quedado ya en lugar del señor Flores, que ya había fallecido, dice el señor Maynes, ahí te encargo, Ray, por favor, que veas qué luchadores hay allá. Me han hablado mucho de un Pegasus Kid, ahí te encargo. Entonces, yo subo a luchar, desgraciadamente me ganó Liger, digo desgraciadamente porque yo quería esa lucha de campeonato en Japón, pero me gana Liger y yo me llevo la sorpresa que sube Chris Benoit, bueno, el Pegasus Kid al ring, a decir, por lo que se le entiende en inglés, que él era el mejor luchador del mundo y que él era el campeón mundial de peso completo y que para él cualquier retador, Owen Hart, Liger, Owen Hart, que en paz descanse, Liger, o yo, Villano Quinto, el que sea, yo soy el mejor de todos. Entonces, pues yo me molesté, ¿no? Porque, o sea, haber perdido esa lucha y luego él diciendo eso y que le digo al anunciador, que me dieron el micrófono, entonces agarré el micrófono y primero le hablé en japonés a la gente y la gente, pues, se emocionó tanto que yo les hablara que un poco de japonés y de repente con mucho coraje les dije tú, Liger y tú, Pegasus Kid, yo soy su padre de los dos. ¡Hombre! Se encendió, se encendió, el público se emocionó tanto y Chris Benoit, bueno, Pegasus Kid, se encendió, pero que se va detrásito del mío, yo pensé que se iba a... No, recibí la felicitación de Big Bang Vader, de Scott Hall, que en paz descanse, del mismo presidente, del mismo vicepresidente de la New Japan, Seiji Sakaguchi, de muchos luchadores extranjeros, que te puedo decir que en ese momento estaba Abdullah de Boucher, Bill Robinson, Stan Hansen, o sea, lo mejor de todo el mundo, estaban viendo mi lucha y que me felicitaran, que aunque yo había perdido, había sido una excelente lucha. Y entonces, Chris Benoit, Pegasus Kid, que estaba aquí sentado a mi lado, me dice, ¿podemos ir a entrenar mañana? Y yo le dije, sí, ¿a qué horas? Yo te voy a tocar a tu cuarto en la mañana. Dije, ok. A las 8 de la mañana ya me estaba tocando y cuando llegamos al rin, yo dije, nos vamos a aventar un tiro de a ver quién sabe luchar más, ¿no? De técnica. Sí. Y que me dice, quiero que me enseñes lo que hiciste ayer. Le dije, pero todos lo saben, todos lo sabemos. No, tú hiciste, él se quedó muy bien, se le quedó muy bien grabado todo lo que yo había hecho. Y me dijo, tú hiciste esto, esto, hay un movimiento que tú hiciste, que lo detuviste abajo y estabas tú arriba de él. Le dije, ah, pues esto es así. Y lo estuvimos practicando, duramos 3 horas entrenando. Y ya después que me dice al último, gracias. Le dije, ¿quieres ir a México? Ah, por supuesto, seguro. Le dije, ok, dame fotos tuyas y dame un video. Le dijo, no puedo, porque la New Japan tiene mi contrato. Y entonces, como estábamos en el gimnasio de la New Japan, le dije a un mexicano, bueno, sí, un mexicano que hablaba japonés, le dije, oye, compadre, kuroneko, en paz descanse. Le dije, oye, compadrito, porque era mi compadre de grado, le dije, compadrito, nos lo podemos llevar a México. Dice, compadre, hay que hablar con la empresa. Dije, sí, que me den fotos de él, un video, peso, estatura, todo. Y entonces, llegando al hotel, me dicen que tenía yo una llamada de México. Le dije, dígales que voy a arreglar mi maleta y ahorita no los puedo atender porque nos tenemos que ir a luchar. El camión llega en media hora y ya voy ahorita a arreglar mi maleta. Y que me dicen que era urgente. Entonces, yo pensé, dije, algo pasó en mi familia, ¿no? Entonces, subí al cuarto, contesté la llamada y era el señor Carlos Maynes. Me dice, ¿qué pasó? Ray, ¿cómo te fue ayer? Le dije, pues perdí, perdí, Carlitos, me fue mal. Dice, no, pero ya nos llegó acá la noticia que fue una excelente lucha. Le dije, sí, oye, y que también le contestaste al Pegasus Kid. Dice, ¿lo viste? Le dije, sí, estuve platicando con él y ahorita acabamos de llegar del gimnasio. Dice, oye, dile a este muchacho a ver si te quiere mandar fotos. Le dije, él no puede, Carlitos. Porque él tiene contrato con la New Japan. Dije, me van a resolver mañana. Ok. Porque agarré mi maleta y nos fuimos a luchar. Y cuando llegamos a la arena, me dice, Curoneco, dice, compadre, acabo de hablar con la empresa. Me dicen que mañana te dan el video, fotos de Pegasus Kid cuando vayamos a la otra arena, a la otra ciudad. Dije, perfecto. Cuando yo me los traigo a México, luego, luego, y al otro día a la empresa del toreo y se los doy al señor Maynes. Me dijo, excelente, lo voy a traer en tres semanas. Entonces llegaron a triunfar a México totalmente. Sí, luchamos como parejas. Chris Benway y yo siempre, bueno, Pegasus Kid y yo, en Japón siempre, contra Liger y otro. Pero siempre era Liger y otro, yo Liger y otro. Le cambiaban de pareja a Liger. Y entonces me dice el señor Maynes, ¿sabes a quién se lo voy a poner? Le dije, no, Carlitos, ¿a quién? Yo pensé que a Canek. Me dijo, a tu hermano, al villano tercero. Le dije, ay, caray. Le dije, Carlitos, este muchacho está más pesado, ¿eh? Me dijo, no importa. O sea, vamos a ponérselo a Arturín a ver qué tal. Para que, pues, mi hermano era el campeón mundial de peso semi-completo de la WWF. Y entonces dije, bueno. Luego lo que le hablo a mi hermano, le digo, abusado porque te van a traer un cuate que está, pero bien fuertote. Ponte pilas. Y me dijo mi hermano, ah, no pasa nada. Le dije, no, no, hombre. Está tan fuerte que no se puede ni abrochar la máscara. Siempre que íbamos a luchar, yo le tenía que abrochar la máscara de que no puede doblar los brazos. De tanto músculo que tiene. Dice, ah, caray. Dice, no, pero no pasa nada. Llegó Chris Benoit, Pegasus Kid. Yo le dije a mi hermano, ten cuidado porque hace este castigo, hace este otro. No, no, no pasa nada. Le ganó esa noche, Pegasus Kid a mi hermano. A los ocho días vuelven a luchar, Pegasus Kid le vuelve a ganar a mi hermano. Se da la lucha de campeonato y Pegasus Kid le gana el campeonato al villano tercero. No, hombre, muchísimas historias. Y le dije, te lo dije, Arturito. Que te prepararas. Que te prepararas. Dice, oye, pero este cuate está pero durísimo. Le dije, te lo dije, te lo dije. Pero increíblemente en esas tres semanas, Pegasus Kid bajó como unos 15 kilos. Fíjate, nada más de estar brincando una hora diario ahí en el vestidor. Brincando, ¿eh? Como si estuviera simulando brincar la cuerda. Y cuidando su alimentación.